Viva la mala hostia de mi generación Fuimos como cohetes y más de uno se estrelló Aunque no había futuro y aquello se acabó Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios Viva la mala hostia de mi generación Fuimos una amenaza, casi una revolución Aunque no había futuro y aquello se acabó Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios Viva la mala hostia de mi generación Nunca fuimos hippies ni por paz ni por amor Si te sientes solo pues te compras un amor Mientras no te hayas muerto tendrás que pelear Voy a dar alegremente reírte y vacilar Mientras llega la muerte que tengáis buen rock and roll Que haya buena suerte y salud de campeón Mientras tú te hayas muerto tendrás que pelear Voy a dar alegremente reírte y vacilar Voy a dar alegremente reírte y vacilar No, 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 no ¡Suscríbete al canal!